Muy buenas tardes, vamos a los deportes y los indios de Mayagüez se apuntaron su tercera victoria consecutiva y de paso se convierten en el primer equipo en clasificar a la post temporada al derrotar 6 carreras por 5 a los criollos de Caguas. Con este triunfo los indios mejoran su récord a 19 y 12, mientras que los criollos caen a 13 y 18 y vuelven a quedar en el sótano con este récord. Mientras en el estadio Irán Bifo en Fernando Cruz lanzó 7 entradas completas ponchando a 5 para apuntarse su cuarta victoria de la temporada y así guiar a los cangrejeros del Santurce al triunfo 1 por 0 sobre los gigantes de Carolina. Santurce se queda solo en el tercer lugar con récord de 14 y 17 y los gigantes se mantienen en el segundo lugar con marca de 16 y 15. Estos están a tres juegos de los indios de Mayagüez. La acción se renuda pasado mañana miércoles cuando los gigantes visiten a los cangrejeros, mientras que los indios reciben a los criollos de Caguas. Vamos a pasar a la NBA. Stephen Curry se vistió de héroe la noche del domingo ante los Clippers y en los últimos minutos se encargó de la ofensiva de los Warriors, encestando varios canastos del área de tres puntos y además el canasto en penetración que resultó ser la diferencia y el del triunfo para Golden State, 129 por 127. Curry finalizó con 42 puntos, su segundo mayor total de la temporada incluyendo seis triples y seis rebotes. Kevin Durant añadió 35 puntos con 12 rebotes y cinco asistencias por los Warriors que mejoran a 23 y 11. Estos han ganado ocho de sus últimos diez partidos. Y Luka Doncic es para muchos el favorito para ganar el premio del novato del año. Esto a pesar de que a su equipo se le ha perdido la ruta ganadora. Doncic finalizó con 23 puntos, 11 rebotes y en sexto un incomodísimo triple cuando el tiempo expiraba para enviar el juego a tiempo extra, pero en el overtime estos no pudieron cerrar el partido. Damian Lillard fue el mejor anotador del choque con 33 puntos, repartió siete asistencias. CJ McCollum añadió 22 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y los Blazers derrotaron 121 por 118 a los Mavs que sufrieron su sexta derrota consecutiva. Y un equipo que sí pudo detener su racha negativa fueron los Grizzlies de Memphis que hicieron un rally de 10 a 3 a finales del cuarto parcial para así despegarse y conseguir el triunfo 107 por 99 sobre los Lakers. Jaren Jackson Jr. fue el mejor anotador del partido con 27 puntos, además de capturar nueve rebotes. Mark Gasol y Mike Conley anotaron 17 puntos cada uno, mientras que J. Michael Green y Wayne Seldon añadieron 12 puntos cada uno viniendo del banco. Los Grizzlies detuvieron una racha de cinco derrotas consecutivas y a pesar de eso se mantienen con récord positivo de 17 y 16. Hasta aquí los deportes. Regreso con los compañeros.